Llegaron y la rafaguearon Y después de ahí empezó a arder Está hasta el final de la calle Todo está en llamas Ahí está ardiendo Es una camioneta No se alcanza a ver el color porque está ardiendo ya toda Completa Es consecuencia de una ráfaga según nos cuenta Una ráfaga Ahí en contra de esa camioneta No han llegado los bomberos verdad No se ven bomberos ni nada sabrá Dios Aquí tenemos presencia del ejército De la guardia nacional Y de la policía de investigación Está ardiendo Ya está explotando Ya explotó No trae ninguna protección El del ejército pues trae su casco Y trae chaleco Pero los otros dos no traen ninguna protección Este a pesar de que está Que está tronando No se quitan No, no ve a totito Esto es aquí en la estación San José Casi cerca de las vías Está la situación A causa de una situación de riesgo Es este vehículo que se encendió Y pues ahí está Se sigue quemando Se sigue consumiendo Y no vemos que arriben los bomberos Ya está agarrando Un buen Un buen Las llamas Muy altas Puede agarrar alguna casa Ahí están muy cerca los árboles Puede agarrar algún cilindro Puede agarrar algo No, pues no se ve Por ningún lado Ya tenemos otro ángulo De esta situación Y pues aquí lo extraño Es que no hay bomberos No hay bomberos Que vengan a extinguir el fuego Ya me he respetado Ya me he respetado ¿Qué? Estos son dos vehículos Son dos vehículos Los que se están consumiendo ahí Según las versiones De la policía Son dos vehículos Estación San José Fresnillo En la estación San José Fresnillo Dos vehículos incendiándose Primero los balearon Y después los incendiaron Ahí se están Consumiendo ya Casi por completo Un bora Y una camioneta Y una camioneta familiar Estación San José Fresnillo Así es la situación Casi ya se consume Por completo Este vehículo ¿Qué? 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 Estoy horrible